¡Suscríbete! Con mi gente Reír y celebrar Nuevamente Yo quiero una navidad Con mi gente Reír y celebrar Nuevamente Ya está todo listo Las luces brillando como nunca lo había visto Sonríen los chicos jugando y cantando Villancicos Vamos todos a bailar Que no se apague la fiesta Juntos vamos a celebrar Que esta noche es nuestra Vamos todos a bailar Que no se apague la fiesta Juntos vamos a celebrar Que esta noche es nuestra Yo quiero una navidad Con mi gente Reír y celebrar Nuevamente Yo quiero una navidad Con mi gente Reír y celebrar Nuevamente Hay que celebrar Hay que celebrar que está llegando la navidad Y este año nos volvemos a encontrar Súbele a la música y no le vayas a bajar Que Santa Claus está llegando a la ciudad Yo quiero una navidad Yo quiero una navidad Con mi gente Reír y celebrar Nuevamente Nuevamente Yo quiero una navidad Nuevamente Yo quiero una navidad Con mi gente Con mi gente Reír y celebrar Nuevamente Nuevamente Yo quiero una navidad Yo quiero una navidad Con mi gente Reír y celebrar Nuevamente Yo quiero una navidad Yo quiero una navidad Yo quiero una navidad Recuerda